...filarmónica de Oviedo, el documental Membasmal, que significa algo así como ni siquiera me duele. Es la obra de una realizadora tunecina exiliada y amenazada de muerte por los islamistas radicales de su país. Se llama Nadia Alfani y hemos charlado con ella. Nadia Alfani tiene seis causas judiciales abiertas en Túnez. Los fundamentalistas islámicos la persiguen desde que en 2011 presentó un documental en el que reivindicaba un país laico. Y el cine, ellos han cazado y amenazado el público de los agorjer si han visto el filme. Y desde que el filme no pasa en Túnez. Cuando se se retiró de la referencia a la religión, podrá construir un país moderno con valores de igualidad entre todos los ciudadanos y, por supuesto, los hombres, las mujeres, los juicios, los musulmanes, los chrítios y los athas. El trabajo que hoy presenta en Oviedo cuenta cómo sobrevivió al cáncer al tiempo que resistía las amenazas de muerte, los insultos y el destierro. Ahora vive a caballo entre París e Italia. Alfani cree que la primavera árabe ha sido positiva en cuanto que ha devuelto la voz al pueblo. Confía en que, aunque a veces parezca un retroceso, servirá para coger impulso y avanzar. Yo creo que todo lo que hago en mi trabajo y en mi vida se resumen en una frase de Victor Hugo que dice que los que vivan son los que luchan. Gratías a laygusal arsomathípicas. Litre O differencias. Adiós este video. Ahora se supone como nadie. Después de la actualización del cultural al smiley de la iglesia de Vardí, nos pouvait permitir que cuja la attendencia y el destino o el destino de las mujeres